Canal Puebla punto com Tribuna Deportes presenta Amigos de Tribuna Deportes Seguimos con las impresionantes curiosidades En la historia de los mundiales de fútbol Una de las figuras del mundial Uruguay 1930 fue el uruguayo Héctor Castro Quien jugó habiendo perdido un brazo En un accidente el jugador pasó a la historia del país El único en la historia en haber conseguido Semejante hazaña La mano de Dios en el mundial de México 1986 Maradona Anota un gol con la mano al portero Peter Shilton ganando con este gol Argentina Inglaterra por 2-1 Siendo este gol uno de los más polémicos en la historia El gran cabezazo En el mundial Alemania 2006 Uno de los más grandes de la historia dice adiós Zinedine Zidane con todo a su favor Para tener una retirada de película Disputa la final de la Copa del Mundo con la selección de Francia Y a falta de pocos minutos Para el final del partido y con el empate En el marcador propina un desproporcionado Cabezazo en el pecho al italiano Materazzi Zinedine Zidane Culmina su carrera con una explosión en su último instante En su carrera deportiva El maracanazo El 16 de julio en el mundial de Brasil de 1950 Uruguay se enfrenta a Brasil en Maracaná Símbolo del fútbol brasileño Con el empate el equipo local Se proclamaría campeón El canarino Friaca anotó el gol Que desató la fiesta de las gradas Pero los uruguayos dieron la vuelta al resultado Logrando su segundo mundial Y creando la leyenda del maracanazo Brasil decidió cambiar la camiseta blanca Con puños y cuello azul Que usaba desde 1919 Tras este partido Y la sustituyó por lo que conocemos hoy en día El mejor gol de la historia de los mundiales El mundial de México 1986 Fue el de Diego Armando Maradona Argentina ganó su segundo mundial Y ante el partido contra Inglaterra El pelusa marcó el que para muchos Es el mejor gol de la historia De los mundiales Para Tribuna Deportes Miguel Ángel Tribuna Deportes presentó Canal Puebla.com